Hola amiguitos, voy a hacer un coraje, lo dijeron los materiales son una velita vieja, una cartulina, un pegante, un lápiz y una tillera. Iniciamos con una cartulina un dibujo con que quiera, yo voy a dibujar de coronavirus. Lo borra que está bien. ¿Cómo así es? Ese lo haces más larguito, más larguito, más larguito y más grande la bolita. Estoy quedando un poco cachudero. Está quedando un poco chiquito, muy chiquitos. ¿Voy bien? Voy, muy bien. Voy a dibujar los ojos y la boca. Voy a dibujar. Ese es mi archivival. Así quedó mi dibujo. Voy a dibujar.